El derecho es una herramienta de los ciudadanos para evitar los abusos del poder. Y por eso es tan importante que el poder judicial se mantenga independiente. Soy Fernando Belanzarán. Miembros del colectivo No Más de Roches han presentado 147 amparos contra la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco y su construcción en Santa Lucía. En varios de ellos ya consiguieron suspensiones, tanto provisionales como definitivas. Unas para detener la obra sustituta, que al día de hoy carece de dictámenes, estudios y permisos. Otras para preservar lo que se avanzó en su lugar original. Y es que Conagua anunció que inundaría los cimientos de lo construido en Texcoco, tirando a la basura 100 mil millones de pesos invertidos. Este nuevo derroche para evitar que desde el cielo se siga observando la obra inconclusa por capricho presidencial costaría 1.600 millones de pesos. Ahí también se les olvidó la austeridad. Lo correcto sería esperar a que los diferendos se desahoguen con apego a derecho. Pero el presidente calumnió a quienes se ampararon y amenazó con exhibirlos. Los amparados no se esconden. Se sabe qué organizaciones y quiénes pertenecen al colectivo. Pero al señalarlos, se promueve el hostigamiento como lo vimos con el periodista Jorge Ramos. Hace apenas unos días, el presidente se comprometió a dar certeza jurídica a los empresarios para garantizar inversiones. Pero eso no se logra acosando a quienes ejercen su derecho de acudir a la justicia, ni volviendo a cometer el mismo error al cancelar un metrobús en Durango con una consulta mano alzada. Los jueces deben resolver conforme a la legislación, sin importar las presiones del Poder Ejecutivo. Al presidente López Obrador le gusta decir que, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Alguien debe explicarle que eso también le aplica a él. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!